Yo creo que mi profesión condicionó un poco a mis dos hijos, pero también la historia de su papá, un viajero crítico de arte, sueco, un tipo genial, que vive ahora en Barcelona y sigue siendo genial, aunque estemos separados. Somos muy amigos y con los chicos somos muy compinches y los dos se dedicaron. Bueno, Ernesto, el más chico, escribe muy bien, fue periodista, digo fue periodista, es periodista de gastronomía y de vinos, pero ahora se dedica, es muy buen cocinero, ahora es cocinero en el Hotel Aguará de Lobos, pasó un hotel boutique y se mudó ahí, a la Pampas, cerca, cercana, muy cercana. Feliz Mendí, además es un pintor fantástico que fue al taller de Yuyo Noé y de otra gente. Ahora creo que está recomenzando con la pintura. Mi hijo Federico Oldenburg vive en Madrid hace 20 años y tuvo un premio importante como el mejor periodista de vinos de España, de vinos y de gastronomía. Es un experto en Jerez, le encanta, está fascinado con todo este mundo hedonista. Escribió dos libros, varios libros, pero uno de ellos fue Cómo saber de vinos en Tres Pías, que lo editó Planeta, que lo hizo con Capel, que es un crítico, y su mujer, Pérez, son críticos muy importantes en España. Forma parte del Comité de Cata de la Viña, que es la vinoteca más importante de Europa. Y hace, escribe para la web de la viña, escribe en el mundo, bueno, escribe muchísimo. Hasta hizo un libro de vinos para niños, no para aprender a catar, sino contando la historia cultural del vino, ¿no? Vive ahí y yo voy todos los años, si puedo, dos veces por año, a verlo y nos divertimos mucho. Ahora voy a ir para Madrid Fusión, que Madrid Fusión se dedica a la Argentina. Esta edición de Madrid Fusión está dedicada a la Argentina. Y van a ir muchos cocineros argentinos. Igual yo debo decir que las ferias me aburren un poco. Son años. 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 Gracias por ver el video.